¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La policía va a estar trabajando durante toda esta semana, dijo que no se aventura a dar ningún resultado, pero bueno, desafortunado lo de María Fernanda. Gracias, un abrazo por supuesto. Y a Miquelia Barris, buenos días. Así es, buenos días Paco, ¿cómo estás? Feliz lunes para todos ustedes, buenos días allá en casita, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Gracias por despertar con nosotros y vámonos, como bien dice Paco, a la información importante para este día. Durante este día, el monzón mexicano y la onda tropical número 19 y canales de baja presión seguirán ocasionando lluvias en el país. Por su parte, la onda tropical Eugín, que se localizará a más de 260 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, su circulación produce chubascos y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con holaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur. Este sistema se desplaza rápidamente hacia el oeste-noroeste y en las primeras horas de lunes dejará de afectar el país. Hoy en la Ciudad de México sale el sol a las 6 de la mañana con 14 minutos y se pondrá a las 19 horas con 09 minutos. Para que estemos ahí al pendiente, ya casi, casi nos sale el sol esta mañana. Las temperaturas máximas se registrarán entre los 40 y 45 grados. Para Baja California serán por arriba de los 45 grados para este día. De 40 a 45 para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. Ahora las temperaturas mínimas se registraron esta noche entre los 0 y los 5 grados en las zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Amaneció bastante frío, fresco para algunos ahí en estos estados. Por último, se esperan lluvias muy fuertes para Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Tendremos chubascos en la mayor parte del país. Chubascos para Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Para el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y todo el sureste mexicano tendrán intervalos de chubascos para este día. Así que estén pendientes los detalles más adelante. Mientras, regresamos contigo, Paco. Gracias, Marley. Y saludamos con mucho gusto a Marlene Stahl con la pregunta del día y las redes sociales. Marlene, buenos días. Muy buenos días, Paco. Buenos días también a todos ustedes. Qué bueno que amanecen con nosotros e inician esta semana, ya la primer semana de agosto. Muchachos, qué rápido se nos pasa el año. Pero bueno, vámonos a nuestra pregunta del día y le pido que participe con nosotros. Dígame, ¿cree que la Fiscalía General de San Luis Potosí logre que un juez vincule a proceso a Fernando el Tiburón Medina por tentativa de homicidio calificado? Calificado, participe con nosotros, lo invitamos a través de Arroba Imagen Sea en todas nuestras redes sociales. Pero bueno, cae este personaje después de que había habido por ahí en redes sociales mucha polémica que se había armado porque si pasaban y pasaban las horas y no lo agarraban y todo mundo supuestamente sabía dónde estaba, menos las autoridades correspondientes. Pero ahora que hay, a ver, ¿tú qué opinas? Decía mucho en redes sociales que estaba como muy extraño el tema de su captura, incluso la fotografía que mostraron donde ya lo tienen, digamos, entre dos elementos de la policía, un policía en Crocs. Algo muy raro, ¿tú qué opinas acerca de esto? Pues no se hace raro que estén en Crocs los policías, la verdad. ¿Cómo no? En San Luis se visten muy bien los policías. Sí, yo supongo, se visten de Harwoods, pero no, digo, eso no me parece raro. Lo que sí es grave es que porque un asunto sea tan mediático, la verdad es que quieras, además de todo, aplicar la ley. O sea, puede ser muchas cosas, este tipo es un imbécil, pero la verdad es que tentativa de homicidio calificado me parece que está totalmente fuera de cualquier... Es un despropósito. Bueno, habría que platicarlo más adelante porque justo surgen muchas dudas y muchos comentarios de toda la gente que está muy indignada por los videos que vimos, por las imágenes que se han compartido, lamentables de este ataque, este pequeñín. Así es. Vamos a hacer una pausa al regresar. Episodio inédito se dio el viernes en Morelos para detener al fiscal Uriel Carmona. Todo por el caso de Ariadna Fernanda, que lo enfrentó con el gobierno de la Ciudad de México, ¿se acuerda? Ya tenemos todos los detalles, por supuesto, este es un enfrentamiento, básicamente, entre Cuauhtémoc Blanco y Uriel Carmona, por supuesto, ya le cuento al regresar. Además, parece que habrá justicia para Santiago, el empleado del Subway que fue golpeado en San Luis Potosí. Su agresor, Fernando Medina, fue detenido el sábado. En un momento le tengo todos los detalles. ¿Cuánto sería la pena mínima o máxima en caso de que sea declarado culpable? Se lo cuento al regresar de la pausa. No se vaya, por favor. Ya fue detenido Fernando el Tiburón Medina, quien golpeó brutalmente a Santiago, un menor de 15 años que trabaja en un Subway. Agentes de investigación lo capturaron el sábado. Estaba escondido en un hotel ubicado en la carretera 57 en San Luis Potosí, en donde pretendía salir y refugiarse en la Ciudad de México. El mismo sábado fue llevado al penal de La Pila por el delito de homicidio en grado de tentativa. Y podría agravarse a que la víctima es menor de edad y él es experto en artes marciales. Su defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que la próxima audiencia se ve el viernes a las 12 y media de la tarde. La Fiscalía del Estado solicitó un castigo mínimo de 12 años y 6 meses y un máximo de 50 años de cárcel para Fernando Medina. Y mire, algo inédito, se vivió el viernes en Murelos para detener al fiscal Uriel Carmona. Todo por el caso de Ariadna Fernanda, que lo enfrentó con el gobierno de la Ciudad de México a finales del año pasado. Así se dio su operativo de captura. Aquí hay que poner dos cosas sobre la mesa. La primera tiene que ver con que tiene fuero, todavía tiene fuero y este no fue respetado. Un operativo de la Marina de dimensiones de verdad me parece exageradas. Y en tercer lugar, no se puede dejar de lado el enfrentamiento que tiene con el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco. En un ostentoso operativo, marinos, agentes ministeriales y policías estatales de Morelos cercaron la casa del fiscal. Traían una orden de aprehensión en su contra y otra de cateo, por si era necesario ingresar a la fuerza y detenerlo dentro de su propia casa. El fiscal se atrincheró en su casa ofreciendo entrevistas en las que acusó que existía un trasfondo político en este operativo. Desde las 6.30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata. Estoy seguro de que vienen a detenerme. Y esto es una operación ordenada por Claudia Sheinbaum, por Ernestina Godoy. Y pues seguro con el respaldo del presidente de la república para quitarme del camino y proteger a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Porque en la fiscalía de Morelos tenemos varias carpetas de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué no sale y así protege a sus hijos y de una vez se acaba la incertidumbre de si lo van a detener o no? Yo lo digo, perdón. No tengo incertidumbre, tengo la seguridad de que se trata de detenerme. No he salido a enfrentarlo porque estoy en comunicación con mi familia. Aunque suene dramático, estoy prácticamente despidiéndome de mis hijos. Pasadas las 2.30 de la tarde, el fiscal cedió. Él mismo se entregó, transmitiendo en vivo desde su cuenta de Facebook. Aquí estoy, compañero. Nada más. Hermano, ¿puedes pasar nada más para que me le enseñes y ya me voy contigo? ¿Tú? Nada más tú. Esto fue un delito de retraso a la noticia. El físico que me refiero en la grave de la sociedad. Me estoy entregando voluntariamente. Está en vivo. Se está comprometiendo a las autoridades aprensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años. El comandante Tacuba es compañero mío. ¿Puedes hacer ese compromiso público de que no se va a afectar mi domicilio? En ningún momento. En este momento me estoy poniendo a disposición de la Fiscalía de México, como ya anunciaba yo en medios de comunicación. El fiscal fue detenido por agentes conocidos por él, por policías del estado de Morelos. ¿De qué lo acusa la Fiscalía de la Ciudad de México? Del delito de obstrucción contra la Procuración y Administración de la Justicia por el asesinato de la joven Ariadna Fernanda. Una acusación por un delito no grave que en principio no amerita prisión preventiva. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N. posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven, entorpeciendo indebidamente la Procuración de Justicia. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cometió el delito al señalar que el cuerpo de Ariadna Fernanda no se le encontraron signos de violencia, que técnicamente la necropsia no era coincidente con feminicidio y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Esta investigación no obedece específicamente a esa búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo. Y bueno, veíamos al fiscal Uriel Carmona decir que su detención tenía que ver con una supuesta operación ordenada por Claudia Sheinbaum. El caso de la joven Ariadna confrontó duramente al fiscal con la entonces jefa de gobierno. Así reaccionó el viernes Sheinbaum. Número uno, la Fiscalía es autónoma. Número dos, es una orden de abrensión de mujeres. Número tres, no es un asunto jurídico, es un asunto de justicia. Número cuatro, la Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de ser impunidad en delitos contra la justicia. Y mire, pese a que había obtenido un amparo de un juez para evitar cualquier orden de aprensión en su contra, Uriel Carmona fue vinculado a proceso ayer por delitos cometidos en contra de la Administración y Procuración de Justicia, específicamente por el retardo de la justicia en la muerte de Ariadna Fernanda. La audiencia duró 15 horas. El juez le dictó prisión preventiva con el argumento de una posible obstrucción de las investigaciones, como por medio de la intimidación a testigos por el poder que tiene un fiscal. Por lo pronto, la próxima audiencia está programada para el 7 de septiembre. No había nada que él pudiera obstaculizar, puesto que ya no está en sus manos la investigación. Entonces, argumentó la Fiscalía que pudiera intimidar a testigos o algo así por el poder que tiene un fiscal. No lo compartimos, puesto que la carpeta ya no tiene ninguna experiencia en la misma. Entonces, pues, ¿en qué podría afectar la investigación? Por lo pronto, la Fiscalía de Morelos quedó a cargo de Carlos Andrés Montestello, quien venía desempeñándose como fiscal metropolitano. Se dijo que el viernes se reunieron los fiscales regionales para tomar esta decisión. Y de este caos en Morelos nos vamos a Iguala, Guerrero. La mañana de ayer fue atacada al salir de su casa Zulma Carvajal Salgado y su esposo Humberto del Valle. Zulma es sobrina del senador Félix Salgado Macedonio y su principal operadora política en Iguala, donde buscará ser la alcaldesa por parte de Morena. Ahora, tras el atentado, fueron llevados al Hospital General. Ahí murió su esposo Humberto del Valle. Cabe recordar que en el 2014, en ese mismo lugar, fue asesinado Justino Carvajal Salgado, segundo síndico del Ayuntamiento de Iguala y hermano de Zulma. Banco Multiva presenta... Le procesamos a los dineros. Banco Multiva presentó... Y ante las dudas que han surgido en torno a los libros de texto gratuitos de educación básica, a partir del martes, la Secretaría de Educación Pública y Especialistas explicarán cómo se elaboraron los volúmenes y hablarán sobre los contenidos. Esto será durante dos semanas, de 5 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. El presidente López Obrador mencionó que los textos son perfectibles. Vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias. Libro por libro, nada más que no nos vayan a censurar, porque vamos a querer adoctrinar, vamos a difundir el virus del comunismo aquí. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora se lo cuento. Nos vamos a Pakistán, en donde ocurrió el descarreglamiento de un tren de pasajeros. El gobierno informó que hubo al menos 26 personas muertas y cientos de heridos. Se trata de la ruta denominada Azar Express, que transita a diario entre las ciudades de Carachi y Avelián. Al menos mil personas se encontraban a bordo. La policía informó que debido a la volcadura, algunos pasajeros habían quedado atrapados en uno de los ocho vagones colapsados. Presuntamente ocurrió por falta de mantenimiento. Y de este lado del continente le cuento que la justicia colombiana otorgó la libertad condicional al hijo de Petro, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El político de 37 años detenido el sábado no podrá salir de la ciudad de Barranquilla, donde reside. La fiscalía solicitó la prisión domiciliaria sin que hasta el momento haya una resolución al respecto. La defensa de Nicolás Petro manifestó su preocupación por la seguridad de su cliente. Aseguró que si es llevado a cárcel no sobreviviría, por ser un testigo clave en una estructura corrupta que debe ser investigada. A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita. Y ayer fue el aniversario 78 del lanzamiento de la bomba atómica estadounidense sobre Hiroshima. A las 8.15 de la mañana, 50 mil personas guardaron un minuto de silencio y colocaron ofrendas florales en el Parque Memorial de la Paz. Entre los participantes había sobrevivientes. El alcalde Kasumi Matsui aprovechó para hacer un llamado a la abolición de las armas nucleares y subrayó que se deben tomar medidas concretas de inmediato para llevarnos del presente peligroso hacia nuestro futuro y nuestro mundo ideal. Fue en 1945 cuando la bomba mató a 140 mil personas al instante, aunque con los años el número de víctimas ya rebasa los 339 mil. Y mire, las perspectivas son interesantes en este mundo. Precisamente en Japón hay mucha gente ofendida por unos memes que circulan con imágenes de el hongo que formó la bomba atómica fusionadas con la de Barbie. Esto a unos días de que se estrene Barbie en ese país. Muchos consideran que son ofensivos y reflejan la insensibilidad de los jóvenes con el holocausto nuclear, algo totalmente irrespetuoso y de mal gusto allá en Japón. Las dos películas fueron estrenadas el mismo día en muchos países. Muchos aficionados crearon montajes uniendo las dos producciones de Hollywood bajo el hashtag Barbenheimer. Alguna de estas imágenes fue incluso compartida por la cuenta de la película de Barbie con el comentario, será un verano memorable. Produjo la película de Barbie, borró el mensaje polémico y pidió disculpas. Barbie será estrenada en Japón el 11 de agosto. En otras noticias, ¿para qué arreglar las cosas? Billetazos si se pueden arreglar a golpes. Elon Musk retó a Mark Zuckerberg a pelear en una jaula de artes marciales mixtas en Las Vegas. Esto después de que Musk publicó el 20 de junio que estaba listo para un combate con Zuckerberg, quien está entrenando jiu-jitsu. Ayer Elon Musk anunció en redes que el encuentro se transmitirá en vivo en la plataforma de redes sociales X, por supuesto. Y bueno, un usuario de X le preguntó a Musk cuál era el objetivo y él respondió que es una forma civilizada de guerra. Los hombres aman la guerra. Paco, ya se les acabó la creatividad de estos millonarios. No, ¿sabes qué es lo que creo? Que ya está entonces Musk pensando en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Tú crees? Cuando haces este tipo de payasadas, como las hizo el señor Trump y que además de todo le redituaron, entonces a lo mejor ya está pensando en un futuro político, ¿no? Podría ser. Tecnológicamente, bueno, está en las nubes el señor, se quiere vivir donde quiere morir en Marte, pero a lo mejor antes se lleva la candidatura. Fíjate. ¿Qué sería, republicano o demócrata? No, yo creo que él está más cerca de los republicanos. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, no lo sé. La verdad, el tipo está loco, pero bueno. Pero yo creo que para este tipo de shows y para un asunto también que tiene que ver más con los extremismos de Estados Unidos, le caería mejor al partido republicano. Bueno, supuestamente la ganancia va a ir a una asociación benéfica y a ver, si tuvieras en la boleta Trump o Musk, ¿por quién votarías? No, por Musk. Sí, por lo menos me quedé menos gordo. Me parece mucho más quedativo que el otro payaso color naranja. Imagínate el avance que te diría, ¿no? Bueno, no, quién sabe, porque Trump perdió dinero. Cuando fue presidente dice que perdió dinero como empresario y porque la presidencia quita mucho tiempo. No, pues sí, claro. Sobre todo de comer hamburguesas en la cama. Bueno, gracias, mi querido Quique. Marlisa, adelante. Muy buenos días, soy yo en Casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Es lunes, feliz inicio de semana. Lunes de cafecito, ya se lo sabe. Mándeme su cafecito para disfrutar juntos y iniciar con toda la energía esta semana. Vámonos a la imagen de satélite. El monzón mexicano que continúa ubicándose en el noroeste del país seguirá generando chubascos y lluvias para Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Por su parte, la onda tropical Eugene, que se localizará a 260 kilómetros del suroeste de Cabo San Lázaro en Baja California Sur, su circulación produce chubascos y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con oleaje de 2 a 4 metros en las costas de Baja California Sur. Su sistema se desplazará rápidamente hacia el oeste-noroeste y en las primeras horas de este día dejará de afectar el país. Por otro lado, la onda tropical número 19, que se localizará al sur de las costas de Jalisco, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el occidente del país. También se prevé que continúa avanzando hacia el oeste, dejando de afectar territorio nacional para el final de este día. En más información, canales de baja presión en el noroeste, oriente y sureste del país, con el ingreso de humedad de ambas costas, seguirán generando y provocando lluvias fuertes y chubascos en todo el país y lluvias fuertes para Guerrero y Chiapas. Además, una nueva onda tropical, la número 20 de la temporada, se aproxima a la península de Yucatán, reforzando el potencial de lluvias para esta zona. Finalmente, continúa el ambiente muy caluroso y extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores de 40 grados Celsius sobre los estados del norte del país. Ahora sí, vámonos a las temperaturas en el norte del país. En Baja California alcanzará una máxima de 29 y una mínima de 19, con solecito para el día de hoy. Continúan las temperaturas altas para todo el resto de la zona. Sonora con 41 y una mínima de 29 y Nuevo León también con 40 grados. El resto de los estados por arriba de los 30 grados. Continuamos con Baja California Sur. El día de hoy alcanzará una máxima de 37 y una mínima de 27. La zona estará un poco nublada para este día. Sinaloa alcanzando los 38 y una mínima de 27. Zacatecas con 29 grados para el día de hoy. En el centro y occidente del país, cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente fresco por la mañana y templado sobre las costas. Lluvias fuertes para Michoacán y chubascos para Nayarit, Jalisco, Colima. Chubascos con descargas eléctricas en Guanajuato, Querétaro. Y las temperaturas para el día de hoy, Jalisco alcanzará la máxima de 30 y una mínima de 17. Michoacán con 27 y una mínima de 13. Y Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro por arriba de los 30 grados. Para la Ciudad de México, por la mañana ambiente fresco. Y por la tarde, ambiente cálido e incremento de nubicidad y probabilidad de chubascos para este día alcanzará una máxima de 27 y una mínima de 14. Para Veracruz, llegará a 37 grados la máxima y 26 la mínima. En el centro, para la mesa central de la República Mexicana, por la mañana cielo nublado y ambiente frío en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, cielo nublado con chubascos y descargas eléctricas en Hidalgo, Morelos y Puebla. La máxima para este día para Morelos será de 30 grados y la mínima de 18. El Estado de México, chubascos para este día y alcanzará una máxima de 22 y una mínima de 9 grados. En el sureste mexicano, cielo nublado con bancos de niebla matutinos en zonas altas de la región. Por la tarde, lluvias fuertes para Guerrero y Chiapas. Guerrero alcanzará una máxima de 30 y una mínima de 19, Oaxaca 29 y para Chiapas 35, calorcito para el día de hoy. Tabasco, 36 y la península de Yucatán por arriba de los 35, personalmente nublado para este día, Yucatán y Quintana Roo con 38 grados de máxima. Ahora sí, vámonos contigo, Paco. Gracias, por supuesto. Y mire, tenemos que ir a una pausa, pero ayer un impresionante incendio en una fábrica de solventes en Chicoloapa, en el Estado de México. Al volverle tenemos las imágenes, todos los detalles y, por supuesto, el trabajo incansable de los bomberos, que son los auténticos héroes en ese tipo de casos. Y mire, otra vez un nuevo accidente por pirotecnia. La noche del sábado, durante una fiesta religiosa en la comunidad de San Bartolomé, Tenango, en Tlaxcala, explotaron los cohetes que estaban almacenados a un costado de la iglesia. El hombre que los manipulaba murió, al igual que una mujer que lo auxiliaba. Luego de que una piedra la golpeara por la fuerza de explosión, también hubo 10 personas con heridas leves y crisis nerviosas. Miren, ayer en Chicoloapan, se lo adelantaban al Estado de México, hubo un terrible incendio en una fábrica clandestina de solventes. Decenas de vecinos tuvieron que ser desalojados tras la inmensa nube de humo negro que podía verse a kilómetros. Pues luego no se veía la lumbre de como de 5 o 6 metros de altura las llamas. Este, y este, ¿cómo se llama? Y todos los vecinos empezaron a gritar, unos hasta del susto se desmayaron. Este, y yo como vivo a cuatro casas del incendio, pues ahora sí que pues fuimos los primeritos que corrimos. Una serie de explosiones alertó a decenas de vecinos de la colonia San José, en el municipio de Chicoloapan, al filo de las 13 horas de ayer, luego de que se registrara un incendio en una fábrica. Cerca de las 12.50 del día de hoy de la tarde recibimos un llamado por parte de los vecinos de la colonia San José acerca del incendio de una caja de un tráiler que se estaba presentando. El incendio se fue propagando porque la caja o el contenedor contenía disolventes y bueno, el incendio incrementó porque agarró a la fábrica que se encuentra aquí en la parte de enfrente. Según reportes de las autoridades municipales, la fábrica donde se inició el siniestro es clandestina y manejaba materiales industriales. Se encuentran dos, una que estaba operando de manera clandestina, con bardas muy altas y esta otra que se encuentra en la parte de aquí enfrente, de la cual terminó afectada, que cuenta la de aquí con todos los documentos necesarios para operar, pero la de atrás era una fábrica, al parecer almacenamiento clandestino de materiales industriales. Por lo flamable de los solventes, algunos vecinos salieron de sus hogares por temor. Como de eso de las doce y media se empezó a escuchar como explosiones. Pues sí, lo primero que hicimos fue sacar a toda la familia de las casas y los animalitos, pues miedo, porque pensamos que se iba a extender más las llamas. Lo que hicimos por un tema de protección civil, evacuar a las personas que se encontraran cerca de 200 o 300 metros de donde se encontraba el incendio, de todas las casas a la redonda, cerca de 100 casas, la Dirección de Seguridad Pública se dedicó a pedirles que evacuaran. Por más de cinco horas, cuerpos de emergencia de Chicoloapan, Texcoco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Los Reyes, apoyaron para sufocar el siniestro, que de repente volvía a avivarse, por lo que fue hasta las 18 horas en que los vecinos pudieron regresar a sus hogares. Con información de Ángeles Velasco, Imagen. Prácticamente como llegó al pecho, pues todo se echó a perder. Y miren, la lluvia sigue sin darle tregua a los habitantes de Veracruz. En esta ocasión, los afectados fueron los habitantes de Zongolica, en donde se desbordaron dos ríos y se inundaron miles de viviendas y escuelas. Autoridades estatales ya emitieron una declaratoria de emergencia. De hecho, ahorita prácticamente nos quedamos sin nada, porque como le decía, todo se fue, todo llegó al techo y no se salió nada. Así lucen cientos de casas en Zongolica, municipio enclavado en la zona serrana central de Veracruz, en donde el pasado 3 de agosto, la lluvia que cayó superó el máximo histórico. Generó que los ríos Huetlaxcuapan y Tacuanapan se desbordaran. Hay hasta el momento, solo en Zongolica, 1,064 viviendas afectadas. Aquí, según era mi cocina, todo se volteó y aquí era según cama, que todo ya se tiró y todavía me falta ahí de lo que guardamos las cosas ahí. Como Federica y Alejandra, muchas personas que vivían en la colonia Indeco, la más afectada, que tenían casas de un solo piso, lo han perdido todo. Como trajo el agua a troncos, por eso se tapó mucho y subió alto y de por sí se salieron mucho los ríos. Ella vive con su madre, una mujer de 81 años. Cuando se percató que el agua comenzaba a subir de nivel peligrosamente rápido, solo pudo pedirle auxilio a una vecina, que tiene una casa de tres pisos. Ella de inmediato les abrió las puertas y ahí se han resguardado durante estos días. Las calles de Zongolica ahora lucen llenas de televisores, mesas, muebles, electrodomésticos llenos de lodo, apilados unos sobre otros, totalmente inservibles. Todo se me echó a perder y todo se tiene que tirar porque no se puede ocupar. Ahora sí que es lodo que viene de drenajes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de los vecinos, que se han unido para ayudarse mutuamente, muchas personas todavía no han terminado de sacar todo de sus viviendas, como Joaquín Delgado, que a sus 71 años se dedica a soldar, siendo este su único ingreso. Ahora, todo su equipo quedó reducido a chatarra. Trabajo aquí para sostener mi familia. Trabajo en la soldadura. Le hago la lucha. Entonces yo tengo mi tallecito, pero como ya estoy con la edad, ya no tengo la facultad de seguir. Ya no me dan trabajo por la edad. La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno, calificó como una situación extraordinaria las lluvias ocurridas en Zongolica y la región montañosa central. Por ello ya solicitó la declaratoria de emergencia. Además, el ayuntamiento de Zongolica abrió una cuenta bancaria disponible para los interesados en aportar una donación económica. Para Imagen, Roxana Aguirre. Seis de la mañana, ya con 35 minutos en este momento. Qué bueno que sigue con nosotros. Me invito nuevamente a participar en nuestra pregunta del día. ¿Cree que la Fiscalía General de San Luis Potosí logre que un juez vincule a proceso a Fernando el Tiburón Medina por tentativa de homicidio calificado? ¿Qué han dicho los mexicanos? Pues mire, 46% sí cree que se vaya a... pues que logre que se vincule a proceso. El 54% dice que no, que no va a ser por tentativa de homicidio calificado. Participe con nosotros, les recuerdo, miren nuestras redes sociales, aquí están apareciendo, arroba imagen sea, síganos en este momento en cualquiera de estas plataformas digitales, ahí está la pregunta. Y por supuesto, mucha información para que usted se mantenga al día durante todos los días. Pero vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a ver el trabajo de Carlos Jiménez. Criminales a los que se les acaba el 20 gracias a las cámaras de videovigilancia y los policías en campo. Ya sabe, el que la hace la paga. Fuera ratas de la calle, ratas asquerosas. Y miren, Mexicali declararon a La Chinesca como el primer barrio mágico del país. Fue fundado por inmigrantes en 1900. La gobernadora Marina del Pilar señaló que es la sede de una sola comunidad integrada por México y China, en donde se encuentra una historia milenaria de gastronomía, tradiciones, personajes, comercio e identidad. En la ceremonia participaron el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, y el embajador de China en México, Shang Rung. Si tiene oportunidad, visítelo y además coma, no tiene idea cómo se come. Ahí tiene la típica pagoda, una escultura del Simaleón y un callejón con murales que narran la historia de esa comunidad. También en Sinaloa, Rubén Rocha pidió apoyar el modelo de Pueblos Mágicos para diversificar la oferta turística y provocar experiencias únicas en sus visitantes. Así lo comentó al participar en el primer festival de Pueblos Mágicos del Mar de Cortés, que se realizó en Todos los Santos, en Baja California Sur. Ahí presentaron los cinco Pueblos Mágicos que tiene Sinaloa. Incluso se destacó que Cozalá, Mocorito, El Fuerte, San Ignacio y Rosario cuentan con grandes atractivos turísticos, como costumbres, gastronomía, tradiciones y diversas festividades, además de contar con conectividad aérea, carretera y marítima por parte del gobierno de la entidad. Y bueno, vamos a ver el trabajo de Carlos Jiménez. Ya sabe, ratas asquerosas que se les acaba el 20 porque las cámaras de videovigilancia, en coordinación con los policías, los tienen ubicados. El que la hace, la paga. Es la Alcaldía Gustavo Amadero en Ciudad de México. Aquí se encuentra el segundo templo religioso más visitado a nivel mundial. Es la Basílica de Guadalupe. En sus alrededores operaban un par de ladrones que atracaban durante la noche. Son imágenes del momento justo de uno de sus atracos. Ahí tiene en contra la pared a un hombre. Observe la forma en que uno de ellos lo golpea una y otra vez, mientras el otro le saca su cartera y revisa que puede robarle. Desde el centro de monitoreo, los agentes comenzaron a seguir sus movimientos. Esa madrugada, vía radio C2 Norte nos pide el apoyo, puesto que estaban asaltando a una persona en las calles de Calzada de Guadalupe y Sumárraga, por lo que emprendemos la marcha para poder lograr la detención a los jugadores responsables y el apoyo de la víctima. Mientras aceleraban sus unidades, los ladrones le cerraban el paso a su víctima. El hombre lo nota y quiere retroceder, pero ya es muy tarde, ya no tiene escapatoria. Ahí lo tienen arrinconado. Ahí lo golpean y lo roban en segundos. Como puede, el hombre corre, pero vea cómo los delincuentes se van tranquilamente de ahí. Mientras se alejaban, los monitoristas captaron en vivo su ruta. Los agentes le cierran el paso con la patrulla y la moto termina en el piso. Ahí están los ladrones en el pavimento. Aún así, quieren huir. Uno de los agentes toma su radio y solicita que los ayuden para que no se les escapen. ¡Ya los tengo apoyo, apoyo! ¡Ya los tengo apoyo, apoyo! Luego de esta movilización, los agentes de la Policía Capitalina finalmente detuvieron a estos dos delincuentes. Al momento de su captura, llegó la mamá de uno de ellos para tratar de defenderlo. Dijo que su hijo era inocente y que se estaban equivocando. Al final, no lo logró. Si usted lo reconoce, denuncio. Mientras el par era llevado al Ministerio Público, otros agentes buscaron a la víctima del robo para que los denunciara. Se trata de Luis Arturo H., de 19 años, y su primo Cristian Alberto CD32. Al momento de su captura, los agentes de la Policía les quitaron la moto en la que andaban atracando y parte del dinero que le robaron a su víctima. Gracias al seguimiento que se realizó con las cámaras de la ciudad y a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esa madrugada, ambos acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para imagen. Carlos Giménez. Vamos a una pausa. Al regresar, le tenemos las ausencias, el rostro de los desaparecidos en nuestro país. Hoy tenemos el caso de Emilio. Ya van a ser dos años en septiembre y no ha habido ningún avance, todo sigue igual. Que regrese porque nos hace mucha falta. Sí. Lo extrañamos mucho. Michoacán, que es gobernado por Alfredo Ramírez Bedoya, es uno de los estados más violentos del país y durante los primeros días de agosto se colocó en tercer lugar de homicidios dolosos. Del primero al cuatro de este mes asesinaron a 19 personas, un promedio de cuatro al día. Tendencia negativa que se mantiene, pues de enero a julio de este año se han cometido mil treinta y nueve homicidios. Mientras que en lo que va del sexenio de Alfredo Ramírez Bedoya se han cometido once mil sesenta y nueve. Además de los asesinatos, los delitos que más se denuncian son el robo en todas sus modalidades y los fraudes. Estos tres delitos son 24 mil doscientas treinta denuncias, es decir, mil trescientas treinta y ocho más que el año pasado, lo que exhibe una nula estrategia de seguridad en el estado. Un comando armado secuestró a cinco policías en Zacatecas. Los delincuentes irrumpieron durante la madrugada del domingo en la comandancia del municipio de Villa Hidalgo. Para localizarlos, las autoridades implementaron un patrullaje en las comunidades rurales de la zona, así como recorridos en las carreteras de la región. Incluso están haciendo sobrevuelos con drones. A pesar del intenso operativo, no hay resultados. Más de cien mil desaparecidos en México. Nuestro país se ha convertido en un lugar de fosas clandestinas y desapariciones. Estas son las ausencias. En esta sección le ponemos nombre y rostro al gran problema que enfrentamos. Este es el caso de Emilio. Que regrese porque nos hace mucha falta. Sí, nos extrañamos mucho. La pandemia de COVID-19 trajo muerte y desolación en México. También diversas desapariciones de personas que hasta el momento no se sabe de su paradero. Uno de los casos fue el de Emilio Ruiz Muñoz, quien desapareció misteriosamente de su domicilio en la alcaldía Gustavo Amadero, mientras sus padres se encontraban internados por el contagio del virus. Nos damos cuenta hasta que yo salgo, que me dan de alta del hospital, porque fui internada por estar con COVID. Y hasta que salgo del hospital es como me entero por medio de la señora Marisela Cruz Betancur, que es quien inicia la averiguación de que mi hijo está desaparecido. La desesperación por encontrar a su hijo ha llevado a Gloria Muñoz a recorrer diversas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México para localizarlo. Las indagatorias que se han realizado señalan directamente a la expareja de Emilio, que días después de su desaparición utilizó en diversas ocasiones su teléfono celular. Por esta señora, de la cual yo sospecho que ella tiene que ver con la desaparición de mi hijo Emilio, a los dos meses que él desaparece, ella se fue a Estados Unidos. Incluso de la fiscalía le han hecho videollamada y está en Houston, Texas. ¿Por qué inicia la averiguación y después se va? Ha pasado un año con 11 meses de la desaparición de Emilio Ruiz de la colonia metropolitana en la alcaldía Gustavo Amadero. Hasta el momento las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México no tienen la remota idea de dónde puede estar y esto se debe a que no han investigado este caso. Hasta ahorita nada más puras esperanzas de que están trabajando, pero la realidad es que ya van a ser dos años en septiembre y no ha habido ningún avance, todo sigue igual. Yo sigo acudiendo a la morgue, cada dos semanas yo estoy yendo, estoy yendo a Barrientos también, he ido a hospitales psiquiátricos, a anexos de AA, a granjas, varios lugares he ido y sin tener ningún resultado. Ha pasado un año con 11 meses de esta misteriosa desaparición, una desaparición que no quedó registrada en la Cámara de Seguridad del C5 que está a unos pasos de su hogar. Si tiene información sobre el paradero de Emilio Ruiz Muñoz, no dude en comunicarse con las autoridades correspondientes. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Ya fue detenido el imbécil este de Fernando, el tiburón Medina, quien golpeó brutalmente a Santiago, un menor de 15 años que trabaja en un software. Agentes de investigación lo capturaron el sábado, estaba escondido en un hotel ubicado en la carretera 57 en San Luis Potosí, de donde pretendía salir y refugiarse en la Ciudad de México. El mismo sábado fue llevado al penal de La Pila por el delito de homicidio en grado de tentativa que podía agravarse ya que la víctima es menor de edad y él es experto en artes marciales. Su defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que en la próxima audiencia será el viernes a las 12 y media de la tarde. La Fiscalía del Estado solicitó un castigo mínimo de 12 años y 6 meses y un máximo de 50 para Fernando Medina. Un episodio inédito se vivió el viernes en Morelos para detener al fiscal Uriel Carmona, todo por el caso de Ariadna Fernanda, que lo enfrentó con el gobierno de la Ciudad de México a finales del año pasado. Así se dio el operativo de su captura en donde no se puede dejar de lado, por supuesto, una disputa con el gobierno de la ciudad, una disputa con Cuauhtémoc Blanco. En un ostentoso operativo, marinos, agentes ministeriales y policías estatales de Morelos cercaron la casa del fiscal, traían una orden de aprehensión en su contra y otra de cateo por si era necesario ingresar a la fuerza y detenerlo dentro de su propia casa. El fiscal se atrincheró en su casa ofreciendo entrevistas en las que acusó que existía un trasfondo político en este operativo. Desde las 6.30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata. Estoy seguro de que vienen a detenerme. Y esto es una operación ordenada por Claudia Sheinbaum, por Ernestina Godoy, y pues seguro con el respaldo del presidente de la República para quitarme del camino y proteger a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, porque en la fiscalía de Morelos tenemos varias carpetas de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué no sale y así protege a sus hijos y de una vez se acaba la incertidumbre de si lo van a detener o no? Yo lo digo, perdón. No tengo incertidumbre, tengo la seguridad de que se trata de detenerme. No he salido a enfrentarlo porque estoy en comunicación con mi familia. Aunque suene dramático, estoy prácticamente despidiéndome de mis hijos. Pasadas las 2.30 de la tarde, el fiscal cedió. Él mismo se entregó, transmitiendo en vivo desde su cuenta de Facebook. Aquí estoy, compañero. Nada más. ¿Puedes? Hermano, ¿puedes pasar nada más para que me le enseñes y ya me voy contigo? Nada más tú. Esto fue delito de retraso a la justicia. El físico que se refiere a la grave de la sociedad. Me estoy entregando voluntariamente. Está en vivo. Se está comprometiendo a las autoridades aprensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años. El comandante Tacuba es compañero mío. ¿Puede ser ese compromiso público de que no se va a afectar mi domicilio? En ningún momento. En este momento me estoy poniendo a disposición de la... México, como ya anunciaba yo en medios de comunicación. El fiscal fue detenido por agentes conocidos por él, por policías del estado de Morelos. ¿De qué lo acusa la fiscalía de la Ciudad de México? Del delito de obstrucción contra la Procuración y Administración de la Justicia por el asesinato de la joven Ariadna Fernanda. Una acusación por un delito no grave que en principio no amerita prisión preventiva. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N. posiblemente afectó la dignidad de la memoria de Ariadna Fernanda y revictimizó a sus familiares al minimizar las circunstancias del hallazgo del cuerpo y trasladar la culpa de lo acontecido a la propia joven, entorpeciendo indebidamente la Procuración de Justicia. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cometió el delito al señalar que el cuerpo de Ariadna Fernanda no se le encontraron signos de violencia, que técnicamente la necropsia no era coincidente con feminicidio y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Esta investigación no obedece específicamente a esa búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo. Veíamos al fiscal Uriel Carmona decir que su detención tenía que ver con una supuesta operación ordenada por Claudia Sheinbaum. El caso de la joven Ariadna confrontó duramente al fiscal con la entonces jefa de gobierno. Así reaccionó el viernes Sheinbaum. Número uno, la fiscalía es autónoma. Número dos, es una orden de abrensión de un juez. Número tres, no es un asunto jurídico, es un asunto de justicia. Número cuatro, la fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de ser un unidad en derechos contra las mujeres. Número seis, ahí empieza la venida, que nunca más. ¿A quién se dice? La procuración de justicia es con la ofensión. Y pese a que había obtenido un amparo de un juez para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra, Uriel Carmona fue vinculado ayer a procesos por delitos cometidos contra la Administración y Procuración de Justicia, específicamente por el retardo de la justicia en la muerte de Ariadna Fernanda. La audiencia duró 15 horas. El juez le dictó prisión preventiva con el argumento de una posible obstrucción de las investigaciones. ¿Cómo? Bueno, pues por medio de la intimidación a testigos por el poder que tiene un fiscal. Por lo pronto, la próxima audiencia está programada para el 7 de septiembre. No había nada que él pudiera obstaculizar, puesto que ya no está en sus manos la investigación. Entonces, argumentó la Fiscalía que pudiera intimidar a testigos o algo así por el poder que tiene un fiscal. No lo compartimos, puesto que la carpeta ya no tiene ninguna experiencia en la misma. Entonces, pues, ¿en qué podría afectar la investigación? Por lo pronto, la Fiscalía de Morelos quedó a cargo de Carlos Andrés Montestello, quien venía desempeñándose como fiscal metropolitano. Se dijo que el viernes se reunieron los fiscales regionales para tomar esta decisión. Muy buenos días allá en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció en el día de hoy? Lunes de cafecito, ya lo sabe, para despertar con toda la energía esta semana. Vámonos al estado del tiempo para este día. En la Ciudad de México, lluvias por las tardes para hoy. 27 alcanzará de máxima temperatura y 14 la mínima. La imagen UV será extremadamente alta en 13 puntos. A partir de las 9.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde, hay que tener precaución y cuidarnos la piel de la radiación solar. Vámonos al pronóstico a cinco días lluvias para hoy, por la tarde, para 27 la máxima, 14 la mínima. Y por el resto de la semana también se nos espera un poquito de lluvias y las temperaturas se mantendrán en los 27, 28 grados de máxima. Vámonos ahora hasta Guadalajara, cielo mayormente despejado y nublado por la noche. La temperatura máxima para este día será de 30 y la mínima de 17. La imagen UV será muy alta en 10 puntos, de las 9.50 de la mañana a las 5.50 de la tarde. Hay que tener precaución, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico, a cinco días para hoy, lunes, cielo mayormente despejado. Y el resto de la semana, igual tendremos un poquito de lluvias para esta semana. Las temperaturas se mantendrán en los 30 a la máxima y 29, 30 y 29 a la máxima y 18 y 17 las mínimas. Ahora sí, vámonos hasta Monterrey, cielo soleado para este día. La temperatura máxima alcanzará los 40 grados y la mínima de 23. La imagen UV será extremadamente alta en 13 puntos. A partir de las 9.40 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde, hay que tener precaución, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico, extendido a cinco días, cielos despejados para hoy y mañana. Se mantendrá la temperatura máxima en 40 y 39 grados y el resto de la semana parcialmente nublado. Y las temperaturas se mantienen en los 39 y 40 de máxima. Ahí están las temperaturas para este día. Vámonos contigo, Paco. Gracias, Marlis. Una pausa. Al regresar, tenemos a Marcelo Ebrard en la entrevista. Platicó con las cámaras de imagen, televisión, con mi compañera Yuriria Sierra, como lo han hecho los otros aspirantes. Volvemos con eso, no se vaya. Yo estuve adelante muchos meses, luego Claudia metió todo lo que fue la pintada nacional, octubre del año pasado, subió. Y ahora estamos en una fase de competencia real en las encuestas que yo veo. Bueno, siempre tendrás la duda. Hay encuestas que de repente dicen 20 puntos y soy, por favor. Ya en su quinta visita en el Estado de México, Dan Augusto López estuvo con pobladores para llevar a cabo asambleas informativas. En Tultitlán, el aspirante a la candidatura presidencial por Morena defendió los libros de texto gratuitos. Esto al afirmar que en educación el gobierno federal dará pasos adelante por el bien de las niñas y los niños de México. En Tepozotlán, el aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T mencionó la reforma al Poder Judicial para que los ministros no tengan sueldos elevados. De gira por Sonora, Claudia Sheinbaum, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que el Plan Sonora de Energías Renovables que impulsa el gobernador Alfonso Durazo representa el futuro de las energías limpias y el desarrollo económico del país. Llevó a cabo asambleas informativas con la militancia en Navojoa y Ciudad Obregón, en donde se comprometió a seguir impulsando los planes de justicia con los pueblos originarios que implementó el presidente López Obrador. Manuel Velasco, aspirante a coordinar los comités de la Cuarta Transformación de Morena, se reunió con artesanos michoacanos en su segundo día de reuniones informativas en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Plantearon ideas para mejorar la producción y comercialización de las artesanías mexicanas que elaboran estas comunidades que envían a la Unión Americana. Velasco propuso crear la marca México para agilizar la venta de lo que produce el país en otros países y que al mismo tiempo sirva para la promoción en todo el mundo. Y miren, nuestra compañera Yuriria Sierra, mi querida Yuri, ahora se fue a platicar con Marcelo Ebrard, así como ha hecho con los otros aspirantes presidenciales. Platicaron de todo, vamos a verlo. Y esta vez fuimos de gira con Marcelo Ebrard. Empezamos en Tlalnepantla. El día de hoy vinimos aquí a Tlalnepantla, debajo del Estado de México. Al Estado de México, estos días vamos a estar trabajando sobre Teno Salud. Venimos a ver un hospital que ya lleva más de 10 años, que se entregó, etcétera, y no funciona. Por un lado, es que mala onda, y por otro lado, es una gran posibilidad, oportunidad de atender a toda la zona, porque ya tienes la construcción. Entonces, es relativamente simple echarlo a andar. Y hablamos de su propuesta reciente en materia de salud, pero también de seguridad, el Plan Ángel. Salud yo diría que está como en el top de las prioridades. ¿Por qué? Porque es la base de la igualdad. Entonces, si no tienes un sistema universal de salud, es muy difícil consolidar un país igualitario. Ahora sí a Dinamarca, digamos. Y alguien de allí se propuso ser un día a Dinamarca. Entonces, nosotros tenemos que proponernos, si no ser Dinamarca, como en otro país, sí tener un estándar, digamos, el más alto de América Latina. ¿Por qué no? Marcelo, y la semana pasada habías también presentado otra propuesta, el famoso Plan Ángel. Es sobre seguridad, que veo que es una de las competencias principales en todo el mundo. Tienes algo nuevo que es la Guardia Nacional, creo que más de 200 de gente trabajando. ¿Qué es lo que nos haría falta? Nos hace falta tecnología, que existe, reciente, inteligencia artificial, otro tipo de tecnologías, para que, combinado con la Guardia Nacional, puedas tener resultados, que quieras tener mayor eficacia. De sus ganas de debatir, de las encuestas y de las otras corcholatas. ¿Has estado con eso también desde hace varias semanas? Pues yo creo que a la gente le gustaría que hubiese debates. En Moreno no se permitió, porque podría haber decisión. No compartí mucho esa decisión, pero bueno, la respeto, es la decisión del partido. Pero finalmente, ¿cómo puedes tú establecer la diferencia entre uno y otro? ¿Una y otro? Solo así. De hecho, todo el mundo está debatiendo, pero no de manera directa. Se está haciendo de manera indirecta. Pero está en general. En todas las encuestas, Marcelo, Ebrard, en unas más, en unas menos, pero en otras más cerca de Claudia, en otras menos cerca, pero han estado muy constantes los números desde hace meses para el movimiento de regeneración nacional. ¿Cómo te sientes hoy tú con eso? Bueno, yo estuve adelante muchos meses, luego Claudia metió todo lo que fue la pintada nacional, el que fue el año pasado, subió, y ahora estamos en una fase de competencia real en las encuestas que yo veo. Bueno, siempre tendrás la duda. Hay encuestas que de repente dicen 20 puntos y soy, por favor. ¿Y ahora, Marcelo, si no gana la interna de Morena? Suponiendo que no ganaras tú el proceso interno de Morena, y bueno, con las reglas que pusieron en toda la convocatoria para estas primarias, ¿no te gustaría quedarte en el Senado como líder de la bancada Morena en el Senado? Pues no, no lo he pensado. No me interesa o no tengo como objetivo llegar a otro cargo. Y yo ahorita estoy preparado y estoy pensando que vamos a ganar y que tenemos que proponer tener claro cuál es la ruta que debemos seguir para el siguiente nivel. Lo demás no es mi interés. No es lo que sea. O sea, no estoy bien acomodándome, yo quiero ganar. Dijiste hace unas semanas que tú piensas quedarte en Morena, salvo que te hagan una chicanada. O sea, ¿en qué estás pensando? Te roban la encuesta y te digan, no, cierto, tú no ganaste cuando tienes otros datos. Siempre hay la tentación, pero no es lo que está pensando tan poco. Pero digo, la única excepción que yo haría a la decisión que toman es una chicanada o una cosa como alterar o querer alterar el resultado, eso sí sería un punto de ruptura. Si gana Marcelo la candidatura de Morena y enfrente, enfrente está Xochitl y Galvez, pues ahí seguramente el electorado va a decir, ¿para dónde volteo, mano? Pues se pondría muy interesante. Les vamos a ganar, les vamos a ganar porque tenemos un mejor resultado. Platicamos también de su esposa y de sus hijos. Somos una pareja muy unida, muy... Yo estoy feliz de la vida, me saqué la lotería. Es divertidísima, es muy recurrente. Pues te da muchas cosas que uno no tiene. Bueno, ¿y tus hijos? Yo tengo cinco hijos, tres nenas, dos nenas. Los más pequeñines tienen nueve años, nueve años, nueve días. Entonces, bueno, más no le puedes pedir a la vida. Estoy feliz con mi hijo. O sea, la política a nivel personal, la política, ¿en qué parte del cuerpo pega más, Marcelo? O sea, en las písceras, en la cabeza, en el corazón a veces. ¿Dónde la has sentido tú? Pues yo creo que depende, la actividad política tiene de todo. Porque en el sismo, pues es corazón, vísceras, todo, ¿verdad? Bueno, y eso sí, Marcelo Ebrard, el rey de TikTok. Nos va re bien en TikTok, es muy divertido ahí porque ha sido un descubrimiento. Quitarle la solemnidad. ¿Cómo están lidiando con estos nervios para lo poquito que falta? Sangre fría, ¿no? Siempre tienes que tener sangre fría. Entre más cerca, más sangre fría. Seguramente volveremos a platicar en cuanto este proceso de morena se concrete, lo volveremos a hacer. El día 7 de septiembre. El día 7 de septiembre platicaremos. Es el día después de... Pase lo que pase. Sí, claro que pase. Y en el Parque Bicentenario de Azcapotzalco, Marcelo Ebrard propuso crear un pasaporte violeta, un programa que ayudaría con 3 mil pesos mensuales a las mujeres que mantienen su hogar. El pasaporte violeta también incluye centros de desarrollo para preinfancia e infancia, apoyos a las mujeres cuidadoras, prioridad en trámites ante el gobierno, programas de transporte seguro y refugios, entre muchos otros beneficios. El ex canciller quiere que el ser mujer no sea una condición de desventaja para alcanzar nuestros sueños. Y en el mundo, una triste noticia. El sábado encontraron el cuerpo del estudiante María Fernanda Sánchez flotando en un canal en Berlín. Un transeúnte lo vio y avisó a la policía. Las autoridades locales avisaron en un Twitter que se trataba de ella. Ese mismo día, su familia informó en las redes que habían encontrado el cuerpo. Agradecieron el apoyo de la gente y pidieron respeto a la memoria de su hija, su duelo y su privacidad. Por su parte, Relaciones Exteriores explicó que la Embajada de México en Alemania estaba ya con la familia. Y aunque no reportaron indicios de violencia en el cuerpo, las investigaciones continúan para saber qué fue lo que pasó. Los resultados de la autopsia se darán a conocer en los próximos días. Y mirá, nos vamos a Pakistán, en donde ocurrió un descarrilamiento de un tren de pasajeros. El gobierno informó que hubo al menos 28 personas muertas y cientos de heridos. Se trata de la ruta denominada Hazara Express, que transita a diario entre las ciudades de Carachi y Abelian. Al menos mil personas se encontraban a bordo. La policía informó que debido a la volcadura, algunos pasajeros habían quedado atrapados en uno de los ocho vagones colapsados. Presuntamente ocurrió por falta, por falta de mantenimiento. De este lado del continente le cuento que la justicia colombiana otorgó la libertad condicional a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El político de 37 años detenido el sábado no podrá salir de la ciudad de Barranquilla, donde reside. La fiscalía solicitó la prisión domiciliaria sin que hasta el momento haya una resolución al respecto. La defensa de Nicolás Petro manifestó su preocupación por la seguridad de su cliente y aseguró que si es llevado a la cárcel, no sobreviviría por ser un testigo clave en la estructura corrupta que debe ser investigada. A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita. Ayer fue el aniversario 78 del lanzamiento de la bomba atómica estadounidense sobre Hiroshima. A las 8.15 de la mañana, 50 mil personas guardaron un minuto de silencio y colocaron ofrendas florales en el Parque Memorial de la Paz. Entre los participantes había sobrevivientes. El alcalde Kasumi Matsui aprovechó para hacer un llamado a la abolición de las armas nucleares y subrayó que se deben tomar medidas concretas de inmediato para llevarnos del presente peligroso hacia nuestro mundo ideal. Fue en 1945, cuando la bomba mató a 140 mil personas al instante, aunque con los años el número de víctimas ya rebasó los 339 mil. Y precisamente en Japón hay mucha gente ofendida por unos memes que circulan con imágenes del Ogo que formó la bomba atómica fusionadas ahora con la película de Barbie. Esto a unos días de que se estrene Barbie en ese país. Muchos consideran que son ofensivos y reflejan la insensibilidad de los jóvenes con el holocausto nuclear, algo totalmente irrespetuoso y de muy mal gusto. Chequen los detalles. Los memes de Internet que establecen una conexión entre las películas Barbie y Oppenheimer han sido recibidos con incomprensión y enojo en Japón. Como las dos películas fueron estrenadas el mismo día en muchos países, muchos aficionados crearon montajes uniendo las dos producciones de Hollywood bajo el hashtag Barbie en Heimer. Alguna de estas imágenes fue incluso compartida por la cuenta de la película de Barbie con el comentario, será un verano memorable. Paco, aquí hay dos cosas interesantes. Primero, la universalidad que deben de tener a veces los contenidos, porque no es lo mismo mostrar un Oppenheimer en América que en Japón. Claro, en donde hay una herida abierta que difícilmente se va a cerrar. Y la segunda, los jóvenes están perdiendo la historia. Lo hablamos a nivel internacional, tanto el holocausto como lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Es más, incluso hasta nuestra historia contemporánea ya muchos jóvenes no la recuerdan o no la quieren aprender. Pues sí, la verdad es que tampoco hay unos medios en donde se les... Para no olvidar que podemos cometer ese mismo error otra vez, hay que enseñárselos. Por supuesto. Pues bueno, Miquela Mona. Aquí andamos, Paco, Enrique. Fíjense que a partir del miércoles vamos a ver un trabajo que hicimos sobre los titanes del manglar, los cocodrilos americanos que rondan nuestras aguas. Vamos a ver un avance. Llegamos. Bienvenido. Con el hilario. Con el hilario. Vámonos. Y miren, la semana pasada le platicamos que los transportistas estaban pensando en hacer un paro por la inseguridad con la que trabajan todos los días. Eso, por fortuna, ya no ocurrió. Pero Atalo Mata nos tiene toda la información. Querido Atalo, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a todos. Aquí vamos a pachurraditos en una vagoneta, en una de las peceras que arrancó desde Naucalpan y va a Ciudad Nicolás Romero, en el Estado de México, porque aquí los amigos transportistas, ya cansados de la delincuencia, de las extorsiones, de los asaltos, los pasajeros también que se sienten muy incómodos con esta situación, pues iban a armar un bloqueo de protesta, una manifestación, se iban a reunir principalmente en Cuacalco. Parece ser que algunos todavía sí lo van a hacer, pero están muy, muy cansados de esta situación. Se canceló porque finalmente pudieron dialogar con las autoridades y ya no pasó a mayores, pero ellos dicen que van a continuar muy alertas con unas autodefensas que ya se han articulado. Estamos con Daniel, quien muy amablemente nos dio chance de subirnos aquí con él, adelante, en la combi, en la vagoneta, para recorrer parte del Estado de México y pues que nos platique cómo está la situación, Daniel, en cuanto a la delincuencia, cómo la viven, amigo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel, de la Ruta 10, que corre de toreo a Nicolás Romero. Bueno, pues todos los días vivimos un trauma, más que nada con respecto a la delincuencia. Salimos con la incertidumbre de que pues no llega a pasar a mayores, pero cuando nos llega a tocar ha sido muy desagradable, ha sido una incertidumbre de saber qué puede pasar en ese momento. Oye, ¿por qué? Sí, los andan taloneando. ¿Por qué finalmente decidieron que ya no iban a protestar, ya no iban a bloquear? Al parecer solamente tenemos la información de que ya no iban a protestar porque probablemente llegaron a un acuerdo común con las autoridades competentes. No sabemos si realmente haya suscitado dicha manifestación, pero solamente estamos, los que estamos laburando, solamente estamos esperando los resultados. ¿Y quiénes son los que se van a armar, quienes van a ser los autodefensas, los que van a defenderse de las extorsiones y de los delincuentes, de los asaltos? Pues más que nada pues los mismos transportistas, no sé si algún dueño en general o más que nada es el transportista, el taxista, el de la aplicación, ya sea Uber, Didi, Cabify, etc. O sea, ¿tú andas armado también aquí con palos y piedras o no? No, solamente tengo la actitud fémica y positiva de salir a trabajar, pero no vengo armado porque prácticamente también sería, no sé, un delito que un chofer como nosotros que prestamos un servicio hacia la comunidad, hacia el público en general, pues vengamos armados y pues sí sería un delito. Oye, pero a ti ya te ha tocado, me venías platicando también, a Daniel ya le ha tocado el asalto y cómo la viviste, o sea, y cada que sales en la mañana pues hay que persinarse, ¿no? Claro que sí, de hecho ya van dos veces que me tocan asaltos, pues acerca el lampón con el arma, te la ponen en la cabeza y tú no sabes en ese momento qué puede pasar si le va a jalar al gatillo, ¿no? Tú le das todo lo que tienes en mano, celular, dinero, todo lo que tengas en mano, pero te quedas con el miedo y el temor de que pues en qué momento podría pasar el disparo de que si vas a llegar a tu casa, si saliste, pero no sabes si vas a llegar. Oye, por último, ¿qué le pedirías a las autoridades tú como trabajador del volante todos los días que traes pasajeros, que también los pasajeros pues se asustan y están con el temor, ¿no?, de que en cualquier momento les pueda pasar algo. Pues yo le diría a las autoridades que pues realmente hicieran su labor, su trabajo, porque para eso se prestaron también, para hacer ese servicio hacia la comunidad, que realmente ya hicieran esa labor, que hagan la protección hacia el ciudadano, porque a pesar de que somos choferes también somos ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que todos salimos a las calles y confiamos en ellos para que pues nos protejan y vean, por nosotros, así como ellos también tienen familia, nosotros también tenemos familia. ¿Esta es la ruta qué? La ruta 10, Tupsa. Ok, de aquí de Naucalpan hacia Nicolás Romero. Paco, pues es el pan de cada día aquí, todos los días, pues tienen que sufrirla, pasajeros y operadores. En fin, esperemos que pronto pues haya una estrategia de seguridad que verdaderamente proteja a toda la ciudadanía y a los que trabajan en el volante. Por supuesto que sí. Gracias, que vio a Talo. Buenos días. Hasta luego. Buenos días, Paco. Buenos días, Moni. Paco, hay habitantes de colonias cercanas al Deportivo Miguel Hidalgo en la Alcaldía Gustavo Amadero. Lamentan que continúe sin brindar servicio la alberca pública misma, que para ellos representa una oportunidad para realizar deporte. La alberca pública del Deportivo Miguel Hidalgo lleva más de un año fuera de servicio, afectando a los pobladores de San Juan de Aragón, dijeron vecinos. Los residentes aseguraron y lamentaron que la alcaldía Gustavo Amadero, a cargo de Francisco Chigui, no les ha informado cuándo se volverá a brindar el servicio. Yo venía aquí a la alberca, ahora sí que antes de tener a mi bebé, venía yo aquí a la alberca, pero ya después, bueno, la cerraron, que porque tenía, la estructura estaba mal, que la iban a techar, y si no era por una o por otra cosa, la cerraron. Pero pues sí, sí es funcional para, pues para hacer actividades y desestresarse un poco de la rutina. Los vecinos dicen que solo saben que la alberca cerró para ser techada, pero dijeron que después aparecieron fisuras en el concreto, por lo que sigue sin servicio y no conocen fecha de reapertura. Pues sí, vamos, ahora sí que saliendo de trabajar, luego a veces nos íbamos, los que pueden irse, que los niños, el turno de los niños es en la mañana, pues ahorita que son vacaciones, pues no hay, andan buscando a las mamás qué actividad les ponen. Y van a arreglar las fisuras y que posiblemente en septiembre, ahora sí que vamos a ver si, pero ya lleva su tiempo. Indicaron que los más afectados son los menores y los adultos mayores, quienes no tienen otra alberca cercana para practicar la natación. El impacto que tiene, que cerraron, fue de que los niños ya no tienen dónde venir a practicar natación, ni dónde venir a practicar fútbol y todo ese rollo. Agregaron que durante los gobiernos de Chigui, los administradores de la alberca rechazan a los vecinos del pueblo y prefieren a personas que no son residentes de San Juan de Aragón. Las personas que entramos a trabajar temprano veíamos ahí la fila y gente que, pues sí, digo, no conoces a todos porque no terminas de conocerlos, pero sí había gente que no era de aquí. La alcaldía, Gustavo Amadero, informó que la alberca se encuentra en obras de rehabilitación por fisuras y estimó que será a finales de este año cuando reabran. Para Imagen, Jonás López. Y al sur de la Ciudad de México se ubica la clínica veterinaria Milpa Alta. Su apertura representó una inversión de 6.5 millones de pesos en lo que anteriormente era un centro antirrábico. Enclavada en la zona rural de la Ciudad de México, la clínica veterinaria Milpa Alta es única en su tipo, ya que además de atender a las mascotas más comunes que hay en los hogares, brinda servicios especializados a pequeños animales de granja. En momentos en que casos de maltrato hacia estos seres, difundidos en redes sociales, generan una gran indignación entre la sociedad. En estas instalaciones recientemente inauguradas al sur de la capital del país, en San Antonio Tecómitl, uno de los 12 pueblos de la alcaldía Milpalta, se escuchan por igual ladridos y maullidos de perros y gatos que el cacareo de gallinas, el balido de borregos y el resoplar de conejos. Aquí, a la parte de que se ofrece atención profesional de salud, se trabaja en un cambio de actitud sobre la tenencia responsable de los animales, una luz de esperanza para aquellos que no tienen voz para expresar su malestar o dolor. La constitución de la Ciudad de México marca ahorita un castigo ejemplar para todos aquellos que maltraten a los animales, porque ellos son seres sintientes, que son nuestra compañía, que también merecen el respeto de nosotros los humanos hacia ellos. La clínica veterinaria Milpalta representó una inversión de 6.5 millones de pesos en la remodelación, rehabilitación y equipamiento de lo que anteriormente era un antirrábico. Esta inversión se hizo a través de economías, de ahorros que hicimos, gasolinas, carros y gastos obsoletos que había en la alcaldía y que decidimos que se designara a este lugar. La clínica veterinaria Milpalta cuenta con espacios para consultas, sala de espera, tres quirófanos, área de observación y recuperación y zona de cuarentena, así como aulas de enseñanza y sala de reuniones para promover la educación y cuidado de los animales de compañía. Los servicios que se ofrecen son medicina preventiva, curaciones, cirugía de esterilización y seguimiento de enfermedades con potencial zoonótico, es decir, que se pueden transmitir de animales a humanos o viceversa. Jaulas de aquel lado donde están los animalitos que nos traen y que nosotros mismos estamos yendo a recoger en situación de calle, donde nosotros aquí esterilizamos, vacunamos, bañamos, cuidamos, desparasitamos y también estamos poniéndolos en la página de la alcaldía para que puedan adoptarlos. Gracias a la firma de un convenio de colaboración, la clínica veterinaria Milpalta cuenta con el apoyo, asesoría y asistencia profesional de la agencia de atención animal Agatan del gobierno de la Ciudad de México. Si bien ha habido avances muy importantes en la ciudadanía donde hay un incremento en la conciencia de esto, la tarea es monumental porque venimos arrastrando este problema por décadas, pero estamos muy ciertos de que todavía es tiempo de poder enderezar el camino. El bienestar animal es un tema de la agenda global, nacional y local para fomentar una cultura de respeto a cualquier forma de vida para que se dé una interacción humano-animal de forma adecuada en un ambiente saludable. La Ciudad de México cuenta con una legislación muy robusta en la materia, con la ley de protección de los animales y la ley de cultura cívica, donde el maltrato animal es tipificado como delito de persecución penal, con dos artículos que castigan esta conducta con hasta nueve años de prisión y severas multas económicas. No solamente incluye un maltrato o violencia física, sino que ahora incluye también los estados emocionales. Ciudad de México ha sentado un precedente importantísimo que con su nueva constitución política desde el 2018 ya se considera a estos seres como seres sintientes, cualquier forma de vida, no solo perros y gatos, y dignos de consideración moral. Esto quiere decir que son ya sujetos de derecho y todos los seres humanos, toda la sociedad de la Ciudad de México, tenemos la obligación de salvaguardar su bienestar y darles un trato digno y respetuoso. En la cámara, José Luis Flores para imagen. Ernesto Méndez. A pesar de que estamos a tres semanas de que inician las clases de primaria y secundaria en México y mientras muchos hemos estado ocupados entre que si los libros de texto gratuitos son o no adecuados académicamente para los alumnos, contenido que también analizaremos a detalle más adelante, hay un tema que apremia más a muchos papás y mamás, sobre todo esta y la próxima quincena. ¿Cómo voy a pagar los útiles uniformes y cuotas y demás cosas para este regreso a clases? Por eso, aquí te vamos a dar una serie de tips. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio estiman que estos gastos solo para la educación básica dejan una derrama económica de 108 mil 400 millones de pesos, lo que va a representar para nuestro bolsillo entre 5 mil 500 y 7 mil 500 pesos por alumno, un 10% más que el año pasado. Algo preocupante, pues mientras Estados Unidos, Canadá o Reino Unido las familias destinan entre un 7 y un 12% de su ingreso mensual para útiles, en México, imagínense nada más, esa cifra sube al 53.8%, casi la mitad de la quincena. Según la empresa World Revit, ¿qué podemos hacer? Tomemos en cuenta que estos aumentos obedecen en parte a la inflación mundial, por lo que la previsión va a ser clave para salir mejor librados. Y es que muchas familias van al día en sus gastos, por lo que los útiles requieren que saquemos el guardadito, ahorros y demás. Así que a priorizar la compra de artículos básicos, sobre todo para la quincena que acaba de pasar de agosto, y también para adquirir el resto, la segunda quincena. Esto nos va a ayudar bastante. Recuerden que las escuelas no pueden obligar a los padres a comprar uniformes, libros o útiles nuevos de cierta marca o en un lugar específico, por lo que el reciclaje, intercambio de libros entre alumnos de grados superiores y un buen sastre o una costurera nos van a alivianar la cuesta. Esto aplica también para cuotas obligatoriamente voluntarias, abusos que pueden ser denunciados tanto en la Profeco o directamente en la SEP, las cuales, esperemos, nos ayuden realmente. El resto es creatividad. Y aunque sabemos que la informalidad es el sustento de miles de familias en este país, para mejorar la economía debemos irnos alejando de ella y preferir establecimientos formales. Obviamente no comprar piratería y elegir productos que realmente les duren a los alumnos todo el ciclo escolar y no unos meses porque son baratos. Organizarse entre padres de familia para comprar por mayoreo y tratar de no endrogarse porque viene también el cierre de año y todos queremos pasar una buena Navidad. Pero a ustedes, ¿qué más se les ocurre para poder ahorrar? Y es que, Paco, la economía está bastante fregada y esta quincena y la anterior son como las valiosas para que muchas familias empiecen a ver qué onda con los útiles. Y la verdad es que lo que tú dices, lo de la piratería es importante, pero también muchas veces las cosas que se venden en la informalidad pueden ser peligrosas para el propio alumno, muy peligrosas. También lo más importante, yo creo que si tienes varios hijos, es ir en la heredación. Exacto. El bonito uniforme que va pasando de grado. Y también sabes que las familias que están organizando a vender los libros que, no sé, si mi hijo es de quinto va a pasar a sexto, los vendo y eso ayuda y la economía lo agradece. Muy bien, gracias, me quedo aquí. ¿Qué, Marlene? Bueno. Pues bueno. Vamos a ir al concierto a pesar. Vamos a ir. Vamos a invitarlos a todos. En primera fila, ahí va a estar mi querido Paco. No voy ni anestesiado para que mejor me entiendas. Ay, Francisco, o sea... Bueno, sí, para ventarle una cerveza y que me dé un microfonazo y le mandarle. Yo creo que las gomichelas ahí van a estar buenas, ¿no? No, no, no. Qué muchacho tan complicado y controvertido. Bueno, pero el corte de pelo si te gusta. Ya lo intentaste, nomás que el mundo te sale tan de fe. Sí, ya lo estoy dejando. Sí, sí, ya me lo estoy... Qué bueno. Porque eso, la de colorada no te quedó padre. Vámonos. Bonita semana para todos. Véanla bien porque ya no la van a ver aquí. Adiós. Adiós.